De los mejores DJs El negro combina con todo Yo soy tu negro y tu eres mi todo El negro combina con todo Yo soy tu negro y tu eres mi todo Se pidió chocolate Aquí está tu chocolate Se pidió chocolate Aquí está tu chocolate Tu chocolate mami, tu chocolate Negro, si negro no hay sabor Porque tengo el color negro Si negro no hay sabor Yo vivo rico, yo vivo rico Comino rico, me muevo rico Yo vivo rico, yo vivo rico Comino rico, me muevo rico Es que tenemos el sabor Y calentura Dale menea la cintura Yo no tengo la culpa De haber nacido negro Yo no tengo la culpa de tanto sabor Yo no tengo la culpa de haber nacido negro Yo no tengo la culpa de tanto sabor Negro porque lo que tengo es calentura Dale mamita mueve esa estructura De aquí para allá De un lado para el otro Somos los negros formando el alboroto El negro combina con todo El negro combina con todo El negro combina con todo Yo soy tu negro y tu eres mi todo El negro combina con todo El negro combina con todo El negro combina con todo Yo soy tu negro y tu eres mi todo Un, dos, tres, soy negro Un, dos, tres, sabroso Un, dos, tres, soy negro Un, dos, tres, sabroso Se pidió chocolate Aquí está tu chocolate Se pidió chocolate Aquí está tu chocolate Tu chocolate mami, tu chocolate Ya llegaron los morochos a formar el descontrol Ya llegaron los morochos a formar la gozadera Ya llegaron los morochos a formar el descontrol ¡Ay! ¡No! ¡Quiere y quiera! Aquí le tengo lo suyo Pa' que se vacile, pa' que se vacile Pa' que se motive, aquí le tengo lo suyo Pa' que se motive, pa' que se motive Pa' que se vacile Negro, si negro no hay sabor Negro, que tengo el color Negro, si negro no hay sabor Negro, que calor, que calor Y que riquera, que riquera Que riquera, ser negro, que riquera Que riquera, que riquera Que riquera, ser negro, que riquera S-S-S-R Sunrise Gary Power Yo soy Joe Alex Juansi Los nichos del pacífico Yo Music El maestro de la consola El maestro de la consola De los mejores DJs Juansi, 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 Juansi